Hola amiguitos, hoy vamos a aprender las sílabas simples. Cha, che, chi, cho, chu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, je, che, chi, go, gu, ge, gi, gue, gui, a, e, i, o, u, ha, he, hi, ho, co, ju, ca, que, ki, co, cu, la, le, li, lo, lu, ya, ye, ji, yo, yu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu, ña, ñe, ñi, ño, ñu, pa, pe, pi, po, pu, ke, ki, ra, re, ri, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, ta, te, ti, i, to, tu, ba, be, be, bi, bo, bu, wa, we, wi, wo, sa, se, xi, xi, xo, xo, xu, ya, ye, ye, ji, yo, yu, sa, se, si, so, su. A continuación, estas son las sílabas trabadas. Bla, 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 bli, blo, blu, cla, clé, cli, clo, clu, fla, fle, fli, flu, gló, glú, glá, glé, glí, gló, glú, plá, plé, plí, pló, plú, tlá, tlé, glí, gló, glú, brá, bré, brí, bró, brú, crá, cre, cri, cró, cru, drá, dré, drí, dró, drú, frá, fre, frí, fró, frú, grá, gré, grí, gró, grú, grú, prá, pre, prí, pro, prú, trá, tre, tri, tró, trú. Ahora te reto a que leas tus primeras palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!